Ana, ¿cómo viviste las manifestaciones multitudinarias en Barcelona, la del 8 de septiembre, la del 29 de septiembre, con toda esa ciudadanía que sale a la calle en defensa de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho? ¿Cómo lo vives tú eso? Pues os lo voy a explicar. En las dos fechas yo era todavía la fiscal jefe provincial de Barcelona. Iba con escolta de la Policía Nacional, por supuesto. Y me aconsejaron, yo quería ir, evidentemente, me aconsejaron que no fuera por mi seguridad, porque no se sabía lo que podía pasar, que a ellos también les ponía, a los escoltas les ponían una situación complicada. Y dije, pues bueno, ya iré a las siguientes. Entonces, ¿cómo las viví? Mi familia, evidentemente, se fue a las dos manifestaciones y yo me quedé aquí en casa, me abrí una botella de vino tinto y estuve viendo la manifestación, bebiendo y llorando de emoción. Este fue mi día. Y recibiendo fotos, imágenes y comentarios de mi familia, de fiscales, de amigos. Fueron dos días de oxígeno en vena. Claro, aquí nosotros siempre decimos que somos catalanes, somos españoles, somos europeos. Se habla mucho de qué es Cataluña. Hay discusiones sobre lo que es o lo que puede ser Europa. ¿Qué es para ti España? A ver, voy a utilizar... España es mi patria, pero para describir lo que entiendo por patria voy a utilizar unas palabras maravillosas de Mario Vargas Llosa. La patria no son ni los himnos, ni las banderas, ni los discursos apodípticos de los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los llenan de melancolía. Una gran nostalgia que sabes que estés donde estés siempre hay un lugar. ¿Dónde puedes volver? Esto es España para mí, mi patria. Esta es España para mí, mi patia. Especialmente el proceso de recordación producer, y si pasan los cambios, ¿Puedo poder hablar de何 el腦 nosotras o lo que nosotras Conectas? En cada seguridad es la reacción,